Los productos mayas se utilizan casi todos los días en mi casa, sobre todo hay un arroz que le decimos el arroz con con que lo usamos con el caldo de pollo en polvo y queda demasiado bueno porque le dan ese sabor a la comida característico y aparte que es fácil, tú quieres cocinar unos granos, tú quieres cocinar proteínas, tú lo puedes utilizar para cualquier ingrediente o cualquier plato que tú quieras hacer en tu casa. Cuando voy al supermercado a mí me gusta mucho tocar las frutas, las verduras que voy a comprar, el olor, los colores, que sean muy pintones, los aromas de verdad y aparte siento esa, cuando algo te gusta que lo sientes como en el paladar y empiezas a imaginarte aquellos platos que pudieras hacer con ellos y aparte que yo uso los tomates, la cebolla, el ojo porro, el cebollín para siempre condimentar mis platos además de los productos mayas. ¡Gracias! ¡Gracias!